A ver, del cine y las mejores series, te lo cuenta Daniel Bresan, al Estilo Sábado. Y ya estamos entonces, como decía, nuestro avance. ¿Cómo estamos, Dani? Hola, ¿cómo estamos, Fabián? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Esperándote, Dani. Muy bien, porque vamos a hablar de series en esta primera oportunidad, porque llegaron varias nuevas a la pantalla de Netflix y me voy a quedar con una que me llamó la atención mucho, la trama de qué es lo que va, qué es lo que nos cuenta, porque yo rápidamente cuando les empiece a decir, bueno, esta serie que se llama The Island, en una isla desierta que no sabemos por qué motivo, empiezan a despertarse 10 protagonistas que no se conocen, pero están ahí en las playas. Básicamente, es la trama de Lost, que tuvo 10 temporadas, que ya lo vimos absolutamente todo, es básicamente lo mismo. Ha hecho Netflix, obviamente con alguna vuelta de tuerca, pero es un Netflix que quiere estar explotando series hiper, hiper reconocidas y que han tenido un éxito absoluto, y por eso llega The Island, podríamos decir una versión low cost de Lost, porque básicamente no llega a cumplir las expectativas. es esta pequeña miniserie con Natalie Martínez, con Kate Bosworth, por ahí, como siempre les comento, actrices que a priori por el nombre no nos suenan mucho, pero cuando uno se pone o las ve en pantalla o rápidamente duela el nombre, las va a reconocer porque ya han tenido algún que otro trabajo en Hollywood destacado. Pero The Island es lo nuevo de Netflix que se estrenó el día de ayer, el día de ayer ya tenemos toda la temporada, la primera para ver, pero no me convencieron los primeros capítulos, mucha, mucha similitud con Lost, y Lost nada más y nada menos una serie que, no voy a decir que vio casi todo el mundo, pero sí que ha llegado a muchísima gente, así que hacer algo tan similar uno rápidamente cae en el paralelismo y en la comparación, que eso nunca está bueno. Cuando uno llega a comparar dos series porque se parecen mucho, no, no está bueno siempre la originalidad y la sorpresa en el espectador es algo que se valora. Siempre se destacan las series que no sorprenden y de buena manera en la pantalla. Así que tenemos que decir que The Island, la primera temporada, por lo menos ya está en Netflix y es, como les decía, una versión low cost de la recordadísima Lost. También tenemos que hablar de una serie de Netflix que se está preparando y de la cual se habla maravilla. ¿Por qué? Porque se le está llamando en todo esto que es la preparación como el Game of Thrones de Netflix. Es decir, capítulos con una inversión y con un presupuesto elevadísimo, con un gran, gran reparto. Y estamos hablando de The Witcher. Y bueno, ya mucha gente quiere saber cuándo se estrena la serie protagonizada, nada más y nada menos que por Henry Cavill. Henry Cavill, para que lo tengamos, es nuestra última versión de Superman. Así que por eso les decía que es una serie con un reparto muy, pero muy bueno y con un protagonista que obviamente todos, todos ubicamos. Las cuentas oficiales de Netflix en Holanda revelaron cuántos días faltan para esta llegada de The Witcher, que sin duda es uno de los shows más esperados y que más expectativa ha presentado en los seguidores de la N roja, como le dicen a Netflix en muchos lados. Así que tenemos que decir que lo cierto para pasar el limpio es que faltan algo así alrededor de 90 días. Va a ser el próximo 17 de diciembre y es muy probable que en la próxima Comic Con de Nueva York, donde se van mostrando los nuevos adelantos, los nuevos anuncios, donde cada plataforma va mostrando en qué está trabajando, sepamos bien, bien de qué es lo que va esta primera temporada y seguramente que ya nos muestren algún teaser o el tráiler definitivo de The Witcher con Henry Cavill, como les decía. El Game of Thrones que se está preparando Netflix ha puesto la vara muy alta si se quiere comparar con la serie de Los Dragones y que, bueno, ha finalizado justamente este año. Y hablando de Game of Thrones, vamos a enganchar una noticia porque si te acordás, Fabián, hablamos de que se estaba preparando una serie, una precuela de Game of Thrones, es decir, una serie que se va a ubicar mucho, mucho tiempo antes de los sucesos que pudimos ver, que finalizaron con la última temporada, no con la polémica última temporada. Así que tenemos que decir que HBO ya, además de la precuela que está preparando, que está ya siendo filmada, ya piensa en otra precuela más basada en Fuego y Sangre, el libro escrito, obviamente por el señor George Martin, que se lanzó el año pasado, ¿sí? Así que, según informan sitios especializados, más precisamente The Hollywood Reporter, HBO reveló que se trata de una idea que iba a llevar adelante Brian Cogman, uno de los productores y guionistas de Game of Thrones en su versión más convencional, la que pudimos ver en el último tiempo. Sí, sí. Así que, este querido Cogman, después de lo que sucedió con la última temporada, este productor, bueno, lo han separado un poquito, como que no gustó la última temporada a la gente, a los directivos de HBO, así que lo sacaron y ya anunciaron que no iba a continuar con la franquicia después del polémico final de la serie. Así que, ahora habrá que ver, porque el querido Cogman, que está muy vinculado a todo este universo fantástico, se cruzó de bando y está trabajando con la gente de Amazon para la serie El Señor de los Anillos, que también nos va a llegar, se cree en 2021, y que también una serie de mucha inversión monetaria, porque se habla que cada capítulo va a ser más caro que cada capítulo de la última temporada de Game of Thrones. Así que, una gran inversión lo que van a hacer con El Señor de los Anillos, dicen que cada capítulo va a costar algo así, como 150 millones de dólares. Pequeño el presupuesto con el que van a contar. Sí, sí. Así que, precuela de Game of Thrones, la que va a salir más próxima en el tiempo, no esta segunda, que ya están trabajando, va a estar protagonizada por Naomi Watts, y ya se realizó el piloto en el mes de julio, así que a los amantes, a los que somos amantes de Game of Thrones, vamos a tener muchos, muchos más capítulos por delante, con las precuelas que está preparando HBO 2, en esta oportunidad. Y para cerrar el universo de las series, una serie que a mí, en lo particular, en lo personal, me han gustado casi todas sus temporadas. Y hablamos de American Horror Story 1984, que es la que va a llegar en muy poquito tiempo, sí, a la pantalla de FX, y se conocieron nuevas imágenes, y también un nuevo avance, un nuevo tráiler de American Horror Story, de esta 1984, que lo hemos tocado en algunos anteriores. 1984 se llama, porque esta temporada va a estar basada, o le va a rendir un homenaje al género de terror, lasher, que ya lo hemos dicho, pero siempre está bueno recordarlo, el slasher, es ese género de terror, en donde un enmascarado, generalmente con un cuchillo, con un gancho de carnicero, con algo por el estilo, persigue un grupo de adolescentes, y bueno, al final, generalmente de la película, se conoce quién era este enmascarado, que iban asesinando chicos a mansalva. Bueno, American Horror Story, en esta nueva temporada, va a rendir un homenaje a todas esas películas de los 80, que fueron parte de este nuevo género de terror, llamado slasher, pero podemos ver un nuevo adelanto que se presentó hace muy poquitas horas, hace un par de días, y American Horror Story, como les decía, cada temporada es una historia diferente, es decir, que si vos agarrás la primera, la segunda, la cuarta, la quinta, o si querés arrancar por la sexta, no hay ningún inconveniente, porque son historias totalmente independientes una temporada de la otra, así que está muy bueno. Si te gusta el género de terror, hay algunas historias que están muy, muy buenas, y que justamente el terror te tiene que dar miedo, y que cuando eso sucede, es porque algo, una película o una serie, es efectivo. American Horror Story, para los amantes del cine de terror, que son muchos, que les gusta asustarse los viernes o sábados por la noche, está muy, pero muy buena, y es altamente recomendable. Bien, bien. Como siempre, buenas propuestas, Dani, y muchas horas de sillón, es lo que nos traes. Sí, sí, sí. Exactamente. A invertir tiempo en algunas series. Sí, y que por otra parte están buenísimas, hay algunas que están muy, muy buenas. Sí, sí, sí. Así que, bueno, empezaremos, empezaremos a hacer el aporte al sillón. Muy bien. Dani, te esperamos entonces en un ratito, en una próxima salida. Sí, cómo no, porque llegaron nuevos estrenos a las salas mendocinas, y vamos a estar comentando un poco cuáles son las alternativas para ir a ver este fin de semana. Buenísimo. Entonces, te esperamos en un ratito. Gracias, Dani. Muy bien, aquí estaremos. 11.44 minutos.